¡Arpa Maestro! Y si mi Dios me da otra oportunidad de regresar a este mundo reencarenado le pediría volver a nacer de ti para decirte una vez más cuánto te amo Te volvería a elegir mil veces Mamá, esto es para ti que estás en el cielo Eres la musa que inspiró esta melodía No existe un día que no me sienta afortunado Doscientos años sólo serían un suspiro para pagarte por todo lo que me has dado Mi vida no tiene sentido sin ti a mi lado Amarte hasta el último día estoy destinado Y si mi Dios me da otra oportunidad Que regresara a este mundo reencarenado Le pediría volver a nacer de ti Para decirte una vez más cuánto te amo Mamá, te amo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!